Hola, soy Borja y lo que vais a ver a continuación es el Spanish Bay en Bach. Hola, me llamo Annie, soy de España, Iván Bach y me casa de Spanish Bay. Hola, mi nombre es Dave, soy de Scotland, me encanta Iván Bach y me encanta el Spanish Bay. Eso es fantástico. Hola, soy Cristina, soy de España, soy de España y me encanta el Spanish Bay. Hola, mi nombre es Abel, vivo en Liverpool, soy de Bambam y me llamo el Spanish Bay. Hola, mi llamo Rosalda, soy española, vivo en Bach y me encanta el Spanish Bay. Soy de Madrid, vivo en Bach y me encanta el Spanish Bay. Mi nombre es Efimiel, me encanta el Spanish Bay. Soy Miguel, vivo en Bach, nacido en Alemania y me gusta mucho el Spanish Bay. Hola, mi nombre es Susana y me gusta el Spanish Bay. Yo prometo que la peli es la mejor cosa que ocurre en Bach. Para los españoles, lo amo. Soy Jessica, nacido en Madrid, nacido en Padres hace dos años y me encanta el Spanish Bay. Hoy me atrapa con su red, con sus encantos de mujer. Tantas veces quise creer para luego perder la fe. Pero recuerdo el aquel, aquellas noches de placer. Que me basta y quiero más, más, más. Dame tu libertad, más, más. Para entrar en tu alma, hacer de soñar, más, más. Suelta la enmienda, pierde el control. Vuelve ese cuerpo a lo con sabor y ahora dale tu tropa. Espero que os haya gustado. Hasta otra. Gracias por ver el video.